Vamos a ver qué pasa, este partido está muy parejito, mucho más parejo de lo que nos imaginábamos en la previa. Lucho Celi que le pega, le quema las manos de Ismael Herrera, pero está atento el uno para salvar a su arco, para bajar la persiana y mantener las cosas uno a uno. Déjeme decirle que Elbros está muy bien parado, muy ordenado, pero comete unos errores a veces que provocan esto, ese remate potente que por suerte Ismael Herrera es...